...los encontramos en San Fernando, en la isla de León... ...seguimos la ruta de esa gastronomía que tenemos en la bahía de Cádiz... ...y una parada obligatoria es aquí, el bodegón de Andalucía de Afonsito... ...ya una vez que estamos adentro, aquí en este bodegón de Andalucía... ...en San Fernando, un sitio que le tengo un cariño especial... ...y Afonsito que lo atiende siempre como cuando estamos en casa igual... ...yo entro aquí como si estuviera en mi casa... ...Fonsito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí estamos, al pie del cañón... Oye, ya conocimos Afonsito en Asolas Con, aquí en Objetivo Cádiz... ...y la verdad es que es una casa aquí en San Fernando... ...fundada en el año 1986... ...86, va a decir 87, yo sabía que iba a poner bien... Este año en febrero pues cumplimos 33, bueno, nuestro 33 aniversario... ...y bueno, en el año 86 como hemos dicho abrieron las puertas... ...aquí en San Fernando a mis padres, de la mano de mi padre y mi madre... ...con la ayuda de mi hermano, mi hermana... ...yo incluso que tenía 8 añitos también ya hacía mis pinitos... ...y bueno, pues ya hace 6 años que se prejubiló mi padre... ...y nada, pues ya me quedé yo al frente del negocio. Bueno, como veis, tenemos aquí una representación... ...el pescado de la bahía, que no puede faltar... Claro, yo cuando mi padre se jubiló, pues para no perder la esencia... ...de lo que él dejó aquí, el público de lo que le estaba acostumbrado... ...que era el pescado de la bahía, el pescado de estero... ...yo lo que he hecho es rejuvenecer un poco la carta... ...meterle un poco más variedad en las tapas... ...ponerlo un poco más acorde a la actualidad, sobre todo los precios... ...y bueno, más variedad también en carnes, en mariscos... ...y bueno, como ya te digo, sin perder la esencia de mi padre y mi madre... ...y sobre todo pues con la receta que la tenemos como rompaño... ...que es la de los caracoles, ¿no? Que el cargo de oro, que tan gran... ...la fama que tiene este rinconcito de los caracoles... ...el secreto de los caracoles, eso no se puede comentar, claro. El secreto, la receta no te la voy a dar... ...pero sí que la verdad es que estamos muy contentos... ...porque viene gente de incluso de todas las partes de Andalucía... ...incluso hasta fuera de Andalucía, ¿no? ...vienen durante los meses de abril, mayo y junio... ...y la verdad es que sale muchísima cantidad... ...entonces siempre, yo creo que el secreto... ...de lo que le gusta a la gente venir aquí... ...es que siempre, venga a la hora que venga... ...te lo comes a caballito de hacer... ...vienes a las 3 de la tarde a caballito de hacer... ...vienes a las 11 y media de la mañana que sale la primera olla... ...ya está a caballito de hacer... ...viene a las 10 de la noche está a caballito de hacer... ...porque lo vamos haciendo con un tour de 10 en 10 kilos... ...y siempre tenemos un tour de 40 kilos... ...y vamos rotando, rotando, rotando... ...entonces siempre está el caracol... ...siempre está a caballito de hacer... ...eso le gusta mucho a la gente... ...Oye, Fonsito, coméntanos un poquito del tema del pescado... ...el tema de pescado, pues... ...como estamos en la isla, como... ...no puede faltar el pescado de estero... ...como las doradas de estero... ...también tenemos las hurtas... ...trabajamos ahora el tema de hurtas... ...o el pargo, son pescados espectaculares... ...que le gustan mucho a la gente... ...la lubina... ...el choco a la plancha de aquí de la tierra de la isla... ...no, de la cacería... ...que son buenísimos... ...las almejas... ...que las hacemos siempre... ...o al bodegón o bien a la marinera... ...que es lo típico, pero... ...las almejas al bodegón van en una salsita verde... ...y va acompañado... ...es como si fuera el tío Pepe, pero sin champiñones... ...entonces va acompañado de unas gambitas... ...unos taquitos de jamón ibérico... ...y bueno, pues tenemos también las carnes de aquí de la sierra de... ...de aquí de la sierra de Cádiz, ¿no?... ...como la ternera de retintos... ...y los brochetones, por ejemplo, también... ...que es uno de los platos más aclamados también... ...que es la brocheta de solomillo... ...con chorizo y chorizo criollo... ...y bueno, pues aparte de, como ya te digo... ...el tema de tapeo, que tenemos por ejemplo... ...los premios que nos hemos llevado... ...con el tema de las maritatas en el año 2010... ...con Diputación de Cádiz, ¿no?... ...que entraban San Fernando, Cádiz, Puerto Real y Chiclana... ...con más de 98 restaurantes que participábamos... ...pues en el año 2010 nos llevamos el segundo premio... ...con las lagrimitas de Napoleón... ...que son unas lágrimas de pollo... ...que se ha quedado con una salsa picante... ...que la hacemos ahora un poco más suave... ...porque se ha quedado como un plato... ...muy infantil para niños... ...es uno de los platos que más solicitados están... ...para el tema infantil, ¿no?... ...y al año siguiente volvieron a hacer el concurso de las maritatas... ...y obtuvimos el primer premio... ...con la redecilla de madroño... ...que era un pimiento del piquillo relleno de marisco... ...con una salsa de Pedro Jiménez... ...y lo hacían de una forma así como si fuera de un madroño de piconera... ...la verdad que gustó mucho también... ...curioso... ...también tenemos el premio aquí en San Fernando... ...como la ensalabilla al mejor sabor... ...que la otorgó la asociación de hosteleros de aquí en San Fernando, de Asitur... ...y también hubo una ruta de la tapa del ayuntamiento... ...en la que nos llevamos el mejor establecimiento... ...por la calidad de su servicio, precio y variedad en la carta... ...y también se llevó uno de nuestros camareros... ...la distinción del mejor camarero de San Fernando, ¿no?... ...que es el queco, que es el chaval que tenemos en la barra de encargado... ...hoy, comenzamos otra vez un poquito en principio del pescado... ...el pescado, ¿cómo se trabaja aquí? ¿Se trabaja al horno? Lo podemos hacer, bueno, lo que más sale siempre... ...y lo más solicitado es a la plancha, ¿no?... ...a la plancha, también lo hacemos... ...bueno, el pescadito frito, tenemos los surtidos de pescado, ¿vale?... ...con más pescado de variedad, el cazón en adobo... ...que es aquí típico de San Fernando, el bien me sabe, ¿no?... ...las puntillitas, chocos fritos, las ortiguillas de la bahía, ¿vale?... ...siempre acompañado con los pimientitos fritos, ¿no?... ...ya está entrando hambre... Sí, ya a la hora que es, una cosa y otra vez... ...pero ya si quieren, por ejemplo, un pescado o algo más grande... ...una urta, la roteña o una dorada más grande, ¿no?... ...también la podemos hacer al horno si quieren... ...pero ya tendría que ser por encargo, igual que las paletillas de cordero... ...o cosas así, ¿no?... ...y la paella también que la hacemos los domingos, los días de fiesta... ...¿la paella de marisco de carne o según la semana?... ...la hacemos siempre de pescado y marisco... ...bien, bárbaro... ...y los domingos y los días de festivo, pues la paella nunca falta, ¿no?... ...también tenemos los menú del día a diario, de martes a domingo... ...pues el lunes cerramos por descanso... ...tenemos los menú del día, por 7,50... ...en los que hay una gran variedad de platos, ¿no?... ...son 14 platos diarios... ...que lo hacemos diferente... ...arroz marineros, salmorejos, que... ...salmorejos, arroz marineros... ...este ha sido el menú de hoy, por ejemplo... ...el potaje de habichuelas con chorizo... ...el arroz marinero, el salmorejo... ...la ensalada de pasta, los huevos con patates y chorizo... ...croquetas del cocido... ...filete de cerdo, boquerones, pechuga de pollo... ...lagrimitas de pollo... ...pinchitos de cerdo con patata, ensaladilla rusa... ...es una variedad... ...muy amplia donde eliges dos platos de entre 14... ...y esos 14 pues los vamos cambiando día a día... ...y así en el que viene a diario pues no se aburre nunca... ...sí, hay muchos lugares que te van a los sitios... ...y los menús están cerrados y no cambia... ...en nada... ...pues el tema del menú del día también... ...la verdad que acompaña mucho a la gente... ...sobre todo gente mayor, ¿no?... ...que ya prefiere no guisar en casa... ...y por 7,50, bueno, 15 euros la pareja... ...pues comen a diario y lo pasan muy bien también allí... ...hemos estado comentando... ...¿cómo se prepara el pescado?... ...según también como ese reclamo... ...eh, de... ...del consumidor... ...en este caso... ...como... ...también las amejas... ...el choco... ...me ha dicho Afoncito... ...casi siempre... ...a la plancha... ...y bueno... ...en ocasiones pues... ...algunos le piden la salsa de ají verde... ...sí... ...pero ya eso es gusto del consumidor... ...hay quien le pone la salsita... ...y quien no... ...y prefieren... ...el choco sucio... ...hay quien lo prefiere limpio... ...con la tinta... ...a mí en particular me gusta más... ...con su tinta, ¿no?... ...que no pierde la esencia... ...de lo que es el sabor del choco, ¿no?... ...pero la mayoría de las personas... ...por el tema de la estética, ¿no?... ...después cuando te quedas... ...de qué, por ejemplo... ...pues entonces... ...muchísima gente pues lo pide limpio... ...el choco limpio, la plancha... ...es curioso porque es un sitio... ...como he dicho anteriormente... ...ideal para tapear... ...para tomarte una copa con los amigos... ...para cenar... ...y siempre acompañado también de vinos... ...apropiados, que también hay vinos de la tierra... ...vinos que... ...yo creo que un buen vino... ...abre un poco más... ...es apetito, esas ganas... ...claro hombre, sobre todo una buena carne... ...un buen pescado, ¿no?... ...ya depende de... ...de lo que demande el cliente... ...¿vale?... ...pero siempre, bueno, un vino bueno... ...mínimo con crianza, ¿no?... ...tenemos también el Veronia Reserva... ...o el Marqués de Cáceres Reserva... ...el Veronia Crianza... ...también tenemos el Poroto de Rivera del Duero... ...Mayor de Castilla... ...el Pata Negra, que también lo solicitan mucho... ...que es un vino un poco más económico... ...pero también está muy bien de Rivera del Duero... ...el tema de vino... ...bueno, el Cebi Dulce, que ahora lo piden mucho, ¿no?... ...el maestrante, ¿no?... ...y el Carta Plata, ¿no?... ...hay mucha variedad de vino... ...el tema de vinos blancos... ...también el Barbadillo... ...el Castillo Sin León... ...vinos finos, vinos manzanilla, la Soleá... ...intentamos tener siempre una variedad de vinos... ...para todos los gustos... ...¿y la temporada de caracoles, cuándo empieza... ...la temporada de caracoles deseando ya... ...que llega a primeros de abril... ...ya le estamos dando un tanteo, ¿no?... ...pero vamos a ver en qué forma van llegando... ...los primeros a lo mejor amarguean un poco... ...te van llegando algunos a lo mejor con un poco de tierra... ...los primeros normal, ¿no?... ...porque eso es muy importante... ...el tiempo y el lavado, ¿no?... ...bueno, el lavado es fundamental... ...pero por mucho que tú los laves... ...si al principio vienen con esa piedrecilla por dentro... ...eso es inevitable... ...y por mucho que les dé... ...viene dentro de lo que es el bicho... ...entonces eso no hay manera de quitarlo... ...pero eso se va quitando tal y como van pasando los días... ...que ya deja de llover y ya el pasto va secando... ...el momento en que el pasto se seco... ...pues ya el caraco deja de amarguear... ...y entonces ya está perfecto... ...que cuando mejor que está es a mediados de... ...pasando ya casi llegando a finales de abril... ...es cuando ya mejor... ...y bueno, ya el mes de mayo y junio están espectaculares... ...aparte de todo esto, que tú quieres una caña de lomo... ...un buen jamón, que también, Afonsito... ...tiene el producto ibérico, ¿no?... ...siempre tenemos el Sánchez Romero y Carvajal... ...trabajamos las paletillas, no el jamón... ...el tema de bellota o de cebo... ...el queso manchego, el bófar o bien el JM... ...que también es muy demandado... ...y bueno, pues el tema de marisco... ...tenemos sugerencias gambitas, gambas cocidas... ...langostinos al ajillo... ...como te he dicho ya también las almejas, ¿no?... ...el gambón a la plancha, langostinos a la plancha... ...langostinos cocidos... ...y bueno, pues ya, ya te digo... ...intentar tener una variedad... ...y que sea acorde, por supuesto, para todos los precios... ...para todos los bolsillos, de todos los precios. ¿San Fernando es exigente en tema de comida? San Fernando es muy exigente porque... ...hay muchísima fama en la gastronomía de San Fernando... ...y entonces el abrir un restaurante aquí en San Fernando... ...te conlleva a tener un... ...eh... ...como te digo, una responsabilidad... ...y te sigue mucho... ...exactamente, hay que tener una responsabilidad... ...para tener un nivel medio alto... ...que la gente que viene de afuera, pues que sepa que... ...que hay una garantía, hay unos restaurantes formidables... ...eh... ...por toda la zona, por la cacería... ...por las afueras de San Fernando... ...por toda la zona... ...restaurante muy bueno... ...y bueno, os animo a todos a que visitéis San Fernando... ...que es una ciudad gastronómicamente hablando... ...estupenda... ...y que probéis todos nuestros platos típicos... ...como los fideos con caballa, por ejemplo... ...el bien me sabe, que hemos hablado... ...que es el cazón adobo... ...el cazón en adobo... ...y nada, pues las tortillas de camarones... ...las cañahillas, que te puedo decir... ...hay una gastronomía muy extensa, ¿no?... ...y muy buena aquí en San Fernando. Bueno, que ustedes estáis, da igual que por la Bahía de Cádiz... ...o cualquier punto... ...y queréis hacer una reserva... ...pues nosotros vamos a colocar aquí abajo... ...el número de teléfono... ...que podéis llamar tranquilamente... ...y podéis reservar pues en vuestra mesa... ...exacto, también lo pueden hacer mediante Triadvisor... ...sí... ...que también viene el número de teléfono... ...y una vez, bueno, ya una vez que nos visiten... ...comentarnos en vuestra experiencia... ...los viajeros se lo decimos mucho, ¿no?... ...que ahora mismo estamos en el puesto número dos... ...pero siempre es bueno... ...porque el Triadvisor pues te va asesorando... ...sobre dónde vas a viajar o dónde vas... ...entonces yo he ido, por ejemplo, a Nueva York... ...y he estado mirando los restaurantes de Nueva York... ...y Triadvisor mundialmente... ...la verdad es que ayuda mucho... ...el tema de las redes sociales... ...también nos pueden buscar en nuestro grupo... ...que se llama Siéntete Bodegonero... ...le da a unirse al grupo... ...que ya vemos casi 20.000 personas, ¿no?... ...en el grupo... ...y ahí es donde pongo yo mis cositas diarias... ...pongo el menú todos los días... ...eh, ponemos el teléfono siempre de reserva de mesa... ...y, y todos los eventos que hacemos, ¿no?... ...que, que ustedes queréis hacer una vueltecita por San Fernando... ...que no os voy a llamar a que no pasa nada... ...bueno, pues esto no tiene pérdida ninguna... ...en llegar a este punto donde los encontramos... ...aquí en el Bodegón de Andalucía... ...está, ¿cómo, cómo comentamos esto?... ...venimos de Cádiz, por ejemplo, ¿vale?... ...entramos como si fuéramos para Bahía Azur... ...y en el puente que va hacia Bahía Azur... ...en vez de tirar para Bahía Azur... ...tiramos para arriba para dirección Hornos Púnicos... ...como si fuéramos para la Calle Real... ...pero antes de llegar a la Calle Real... ...está Hornos Púnicos... ...y antes de Hornos Púnicos... ...está Avenida Rafael Alberti... ...en el número 10, tal Bodegón Andalucía... ...pues aquí tenéis vuestra casa... ...un producto sublime, a la vista... ...yo creo que sobran las palabras... ...porque la verdad que se ve... ...Alfonsito, muchísimas gracias... ...no sé si se queda algo en el tintero en este caso... ...pues nada, desearos a todos... ...que si venís a probarnos al Bodegón Andalucía... ...salgáis todos satisfechos... ...que es lo que intentamos... ...y nada, pues un saludo a todo el mundo... ...a la provincia de Cádiz... ...y muchas gracias a vosotros por venir a... ...a que yo os muestre mi casa... ...y que hablemos de la gastronomía de aquí de San Fernando... ...que como ya te digo... ...San Fernando para mí es maravilloso... ...en el tema de gastronomía... ...y nada, invitaros a que vengáis a San Fernando... ...pues que estéis todos invitados... ...aquí hablo de Londres Andalucía... ...nosotros Objetivo Cádiz, pues... ...seguimos recorriendo... ...pues tabernas, restaurantes... ...y esta segunda parada que hemos hecho... ...pues no podíamos faltar esta cita... ...al Bodegón de Andalucía con Alfonsito... ...con esta pinta maravillosa... ...que te entra unas ganas... ...de remangarse completamente... ...ahora vamos a comer... ...bueno señores, pues quedarse con estas imágenes... ...y acotarse donde está el Bodegón... ...que aquí tenéis vuestra casa... ...ueno señores... Gracias.